Muy buenos días y dar las gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria de ruedas de prensa. Como venimos anunciando, este equipo de Gobierno, con Miguel Rodríguez a la cabeza, no vamos a parar de poner a Gédula en el sitio que se merece. Aparte de los problemas cotidianos que van surgiendo y vamos solucionando, tenemos que traer actividades a nuestros vecinos y vecinas. Para este mes de diciembre tenemos programado un amplio abanico de eventos que van a darse en Gédula y que ya iremos desarrollando. Pero principalmente hoy vamos a anunciar que mañana jueves, día 30, hasta el domingo, día 3, se celebra y comienza la primera ruta Arcos-Tierra de Sabores, en colaboración con distintos establecimientos de las barriadas rurales Gédula y el Santiscal. Estos establecimientos de hostelería colaboran con esta ruta y consiste en la degustación de tapas típicas acompañadas de mosto y de pan. El precio del plato será de cuatro euros y todos los consumidores entrarán también en un sorteo de distintos regalos. Animo a todos a participar en esta ruta gastronómica, principalmente por colaborar con los distintos establecimientos que se han ofrecido y también para que sigamos teniendo este tipo de actividades en Gédula, en Arcos y en Barriadas. En Gédula participarán Bar El Gamba, Bar Montero, Bar El Faisán y Bar Punto de Encuentro. Hay muchos establecimientos, como he dicho, que se han unido a esta ruta y desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos. Aparte de esto, tendremos también la primera ruta de Belénes en Gédula, donde aprovecho para agradecer la implicación a todos los vecinos en esta nueva iniciativa y animar a los que no lo han hecho a que participen montando sus Belénes. Esta primera ruta de Belénes surge precisamente tras una demanda vecinal para compartir la ilusión de la Navidad con la exposición de sus Belénes a todo el que quiera visitarlos. Los días 19 y 20, los alumnos del Colegio Juan XXIII van a salir por Gédula y van a ir visitando todos los distintos Belénes que vamos anotando en la lista. Si hay alguien que quiera que visiten su Belén, solo tiene que acudir a la delegación de Gédula y darnos sus datos para inscribirlos en esta ruta de Belénes y que puedan participar. Por último, anunciar también la primera zambomba navideña en Gédula, que será el martes día 5 de diciembre sobre las 6 de la tarde, en la que actuarán Monse Heredia y su grupo y el coro rociero de Gédula, en la plaza de la Diputación. Los Reyes Magos van a poner una barra también con buñuelos, chocolates y bebidas para que todo el mundo pueda colaborar con ellos en los próximos Reyes. Y nada más, este es el comienzo de una serie de actividades que vamos a ir desarrollando y espero que todos disfrutemos de ellas. Muchas gracias. 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 Gracias.